Próximamente se culminará el año lectivo en las instituciones educativas primarias y secundarias de nuestra provincia. La licenciada Alda Miranda, encargada de la supervisión de educación, nos informó sobre el cronograma que se tiene establecido para la culminación del año lectivo 2011-2012. Del 16 al 20 de enero hay los exámenes del tercer trimestre. El trabajo final es del 23 al 27 y la clausura del año el 31. El 31 de enero se termina el año porque se termina. Luego de eso, terminado el año escolar, habrá el periodo de recuperación pedagógica, supletorios, exámenes de grado e incorporaciones en los colegios. ¿Esto rige en todas las escuelas y colegios de toda la provincia del Oro o solo pasaje? No, esto rige a nivel de toda la provincia. Tenemos aquí en este escritorio el último cronograma que nos mandaron, el horario de trabajo de todo el año. Y aquí está que el señor director de educación informa que el 31 se termina el año escolar. También nos dio a conocer sobre cuáles son las medidas que se tomarán para el feriado del día lunes 2 de enero, día de labor que será recuperado. El 2 de enero es el feriado, como él se respeta lo que dice el señor presidente, pero hay que recuperar el día sábado 7, sí.